¿Qué es el Alto Ebro? Hace ya muchos años, yo creo que hace veintitantos años, veinticuatro, veinticinco años, ya descubrimos aquí el Alto Ebro, que es un río precioso, tiene tramos muy bonitos de aguas bravas y en un entorno súper, muy salvaje. Y es lo que nos atrajo. Entonces, cuando éramos jóvenes nos propusimos, mis amigos y yo, vivimos de algo que nos gustase y entonces buscamos hacer un proyecto enfocado a la naturaleza, que es lo que nos gustaba. Y fuimos poco a poco, íbamos viniendo, íbamos haciendo descensos, hasta que conseguimos esta finca y conseguimos una ayuda. ¿La ayuda a quién nos la proporcionó? La asociación, el programa LIDER. ¿De aquí, de Campo Los Valles? Exactamente. Y entonces ya nos animamos, fue un incentivo interesante, y nos animamos a hacer una instalación ya que posiblemente sea de las mejores instalaciones de turismo activo que hay en Cantabria. La verdad que fue muy rápido todo porque ya teníamos experiencia en otras comunidades. Por ejemplo, en el Pirineo también montamos una instalación mucho más grande y con otro plan porque, bueno, aquí debido a las trabas que encontramos, pues tampoco nos atrevíamos a hacer una instalación como las que hay en el Pirineo, en otras zonas montañosas con más tradición de turismo activo. Entonces, como ya teníamos la experiencia, la verdad que fue muy rápido, muy sencillo. Simplemente fue presentar un proyecto con lo que nos gustó de un proyecto de arquitecto y nada, simplemente el terreno ya lo teníamos porque fue una oportunidad que nos salió hace muchos años, que lo compramos a buen precio, y sobre este terreno fue ponernos a trabajar. Anteriormente, en el albergue de Arroyo, del pueblo donde estamos, estuvimos colaborando mucho, con lo cual ya conocíamos un poco el idiosincrese de la zona y de la comarca y las gentes, y la verdad que nos resultó muy sencillo. Bueno, la principal traba que tuvimos al principio era realmente muy sencilla, que era tener información. Información sobre todo de las políticas de sueltas de caudal, que corresponden a este embalse del Ebro. Entonces, para dar viabilidad a este proyecto, y basarnos principalmente en descensos en aguas bravas, deberíamos saber más o menos cuándo íbamos a tener caudal en el río. En este sentido, hasta entonces, hasta empezar el proyecto, nos habíamos estado aprovechando durante todas las sueltas estivales, y bueno, pues más o menos nos habíamos hecho una idea de cómo iba el tema. Pero no teníamos nada... Entonces, en este caso, nos intentamos poner con la confederación en contacto durante varias ocasiones, bastantes, y acudimos a todas las reuniones que convocaban, para un poquito el tema de planes hidrológicos, etc. En este caso, con la confederación no hemos tenido siempre buenas palabras, pero al final, durante tantos años, después de veintitantos años, no hemos conseguido todavía que nos informe nadie al respecto. Ese fue el primer... Un poco la traba principal. Una de las asignaturas pendientes que tenemos en la zona, o bueno, uno de los proyectos que hemos intentado llevar adelante, pero no lo hemos conseguido, es un poquito explotar la cantera que tenemos de jóvenes en la zona, y poder darles los conocimientos necesarios para ser guías en este tipo de deportes. Entonces, claro, los deportes que hacemos son muy especializados, y hay que saber, yo creo que hay que saber bastantes cosas. Por supuesto, muchísima de seguridad, pero también a nivel técnico, etc. Entonces, en esta zona, Reynosa está a 10 kilómetros, hay muchísima gente joven, mucha gente deportista, mucha gente directamente relacionada con el mundo de la montaña, de la nieve, etc. Que yo creo que este sector es muy, muy interesante para ellos, para que no se puedan ir. En ese sentido, tenemos la asignatura, como decía, la asignatura pendiente de crear cursos donde se puedan formar y puedan ver cómo es este mundo laboral. Desgraciadamente no hemos conseguido ayudas, son cursos muy caros, donde tiene que venir gente especializada, cursos homologados, por educación, etc. donde hay que mover mucho material, hay que mover mucho personal docente, profesores, y en este sentido, pues bueno, es complicado. Y claro, por supuesto, un chaval no se podría costear un poco el precio de estos cursos. Con lo cual, pues ahí estamos en una oportunidad que podemos tener de conseguir ayudas para estos cursos y descubrir este mundo a esta juventud. Y que pueda ser, por supuesto, una opción laboral fiable y duradera, lógicamente, en este entorno, además. El entorno de Campó es, ¿cómo lo diría yo?, totalmente privilegiado, 100%. Tenemos opciones en la nieve, en Alto Campó, tenemos opciones de río, en el Alto Ebro, tenemos un mar interior, el Embalse del Ebro, donde se pueden hacer muchísimas actividades, tenemos senderos, bosques, la verdad que en pocas zonas habrá en toda la península tan privilegiadas como esta, y que se pueden hacer tantas cosas. Y yo pienso que es una opción por explotar. Yo pienso que los primeros que lo tienen que creer son las administraciones y las asociaciones que se dedican a promocionar esta zona, que yo creo que todavía no lo saben ver o no quieren verlo. Una de las labores más duras que hacemos es la promoción. Tenemos que hacer un esfuerzo impresionante en convencer a la gente para que llegue hasta aquí, al sur de Cantabria, para hacer estas actividades. Entonces, la verdad que viene gente de toda España, mucho andaluz, mucha gente de Valladolid, madrileños por supuesto, del País Vasco, y nos cuesta muchísimo trabajo promocionar, porque esta zona realmente notamos que la gente no la conoce. Está muy poco promocionada. Así como en la costa, en Cantabria, realmente tú pones una empresa en una zona de paso y solamente con los clientes que vas a conseguir en esa zona que te vean, ya vas a trabajar prácticamente toda la temporada. Sin embargo, aquí para conseguir que la gente venga, tenemos que hacer una promoción, yo creo que espectacular realmente. Que es lo que nos cuesta, o sea, todo el invierno y parte de la primavera estamos volcados en esa labor. Y uno de los principales problemas que vemos aquí es que una vez que conseguimos traer ese cliente, lo que vemos es que rápidamente se nos va, o sea, desaparece de la zona, porque no tenemos más opciones. Bueno, alojamientos ya, afortunadamente ya empieza a haber, cerquita, pero bueno, realmente que no conseguimos que conozcan realmente la zona, realmente la zona. O sea, opciones que tengan de senderos, que posiblemente haya recursos, pero realmente vienen de una forma bastante despistada. Entonces enseguida se nos van a zonas mucho más promocionadas, Liébana, la costa, etc. Y eso es una de las... es duro, porque claro, estamos aquí en un pueblecito arroyo que realmente no aparece ni en los GPS, y entonces cuesta, cuesta. Una de las... estamos muy contentos porque ya tenemos por lo menos carreteras nuevas y la gente ya no viene asustada, como venía antes, de los baches y de las carreteras que teníamos, y entonces algo hemos ganado. Pero, sin embargo, tenemos unas... La verdad que el entorno es, otra vez, como lo he dicho antes, privilegiado, donde seguro, seguro que la gente que vive en las ciudades va a encontrar por aquí paraísos, pero no sabemos transmitirlos, para que la gente realmente, en vez de quedarse un día o dos, pues se quede una semana o dos. Tenemos esta instalación que está muy cerquita de... está a pie del embalse del Ebro, en donde podemos hacer un montón de actividades que todavía estamos investigando realmente hasta dónde podemos llegar. Van saliendo actividades nuevas todos los años, el sub, el kiteboarding, por supuesto todo el tema de vela, y nosotros, como somos especialistas en el tema de piragua, el tema de kayaks, pues por supuesto tenemos rutas y travesías a través del embalse. ¿Puedes explicar qué es el sub y las dos actividades primeras que has mencionado? El sub es una actividad nueva que ha salido, que es simplemente palear de pie, encima de una tabla, con una técnica específica de repaleo, y que este embalse, pues bueno, puede ser una opción interesante para desarrollar esa actividad. Y luego hay esa actividad que te permite avanzar y luego ir al mar a coger olas, a hacer un poco de surf, etc. El kiteboarding, por supuesto, es el que ya todo el mundo conoce. Bueno, también lo conocen como kitesurf, que es simplemente deslizarse con vela, o sea, con una cometa. Una tablita pequeña, y aprovechamos el viento, que por aquí hay un montón de vientos, y siempre los tenemos, y podemos aprovecharlos para hacer esta modalidad, que es una pasada. Bueno, las opciones más interesantes para este embalse, al contar siempre con agua y con viento, lógicamente van a ser los deportes en donde intervengan los dos factores. En este caso, el kiteboarding o el kitesurf, yo creo que es una de las actividades donde siempre se pueden hacer, en todas las épocas del año, y siempre vamos a disfrutar del viento. Lógicamente, los días que no hagan viento, pues no se podrá hacer, pero eso son poquísimos a lo largo del año. En la zona de Corcón, te he dicho que estaban instaladas ya varias escuelas, donde podemos aprender, yo creo que de forma bastante buena, esta modalidad. Y yo creo que todavía falta por explotar un poquito todo el tema de la vela, de diferentes embarcaciones, hasta que yo creo que un poquito los ayuntamientos y la administración y por el apoyo de la confederación, se lo crean y puedan instalar y acotar diferentes zonas para poder desarrollar estas actividades. ¿Qué es lo que necesitaríais vosotros en concreto para poder desarrollar estas actividades que me estás mencionando? Porque vosotros técnicamente lo podréis hacer. Sí, técnicamente sí. ¿Contáis con las personas formadas? Sí, sí. Principalmente lo que necesitamos es permisos, que te den cierta garantía de que vas a tener una continuidad de los permisos y que no vas a tener problemas. No sé ahora mismo cómo estará con el tema del mejillón cebra, diferentes plagas que van subiendo por el río y esto condiciona un poquito dichos permisos de navegación, etc. Hay también que seguir unos métodos de desinfección, etc. Pero bueno, ahora mismo no sé cómo está. Pero bueno, a ese nivel solamente. Es que es muy sencillo porque ya lo tenemos prácticamente todo. Tenemos ya infraestructura y tenemos el embalse. Falla un poco en esta zona el clima. Pero bueno, como ya vemos que va cambiando y cada vez hace mejor, pues yo creo que cada vez también lo tenemos más fácil. Esta base también está tanto a pie de embalse como a pie de río. Es decir, justo detrás de nosotros está la presa del embalse. Y ahí es donde empezamos los descensos en aguas gravas. Vamos a poder disfrutar del rafting, del hidrospeed, del cano rafting, de los descensos en kayak, cursos técnicos en aguas bravas. Y luego muy cerquita de aquí ya nos desplazamos a las zonas pasiegas a hacer descenso de barrancos. Y también aprovechamos zonas que están también cercanas como el Cañón del Ebro, donde también hacemos allí descensos en la zona de Valde Arredible y un poco más para el sur. Tenemos un tramo privilegiado aquí porque es un tramo discontinuo. Es decir, tenemos rápidos remansos, rápidos remansos. Y podemos considerar a esta sección del río, del Alto Ebro, como un río escuela por excelencia para el tema de las aguas gravas. Y luego, por supuesto, tendremos siempre la diversión del rafting, que es bajar todos en una balsa con nuestro guía durante un tramo de entre 8 y 12 kilómetros. Bueno, disfrutando del entorno, que el ambiente es muy salvaje, rodeado de bosques. Hay un bosque de ribera que yo creo que es uno de los más importantes de España. Y luego el río es excepcional porque tenemos todo el rato rápidos, muy asequibles, técnicamente sencillos, pero a la vez muy emocionantes. El Hidrospitz es una modalidad que se hace en muy pocos sitios de la península también. Y consiste en ir en un trineo aleteando con unas aletas y un traje reforzado. Y esta sección del río se presta para ello de forma perfecta. Y luego cuando tenemos diferentes caudales, también planteamos la actividad del cano raf, que por ejemplo, cuando llevamos menos agua, que quizás el rafting se nos queda un poquito más soso, hacemos cano raf, que es meternos en embarcaciones del mismo estilo que las balsas de raf, que son hinchables pero más pequeñitas, con lo cual ya las sensaciones son muy diferentes. Y son de mucha más emoción. Bueno, en este rincón que hemos elegido, cerquita de arroyo, podemos ver un poquito el entorno que nos vamos a encontrar en el río. Por supuesto, no son los rápidos más fuertes que hay, pero sí nos vamos a llegar a una sensación de lo que vamos a ver. No solo es disfrutar de las aguas bravas, también es disfrutar un poquito del entorno y de observar un poco lo que tenemos alrededor. El bosque de ribera que hemos comentado antes, espectacular. Los bosques que también rodean al río, hallas, robles, acebos, etc. Y luego también vamos a ver, durante todo el descenso por ejemplo, vamos a ver marcas, vamos a ver restos de comida, de las nutrias, vamos a ver sus senderos, vamos a ver las huellas que dejan, entre otros, bueno, hay muchísimas faunas que hay. Y lo mismo que pasa con las nutrias, pues vamos a poder ver martir pescador, el mirlo acuático, bueno, garzas, patos, todo tipo de anátidas, durante todo el descenso. Bueno, ya llevamos 25 años dedicados a este mundo y 15 de ellos los hemos dedicado, estamos aquí en Campo ya y la verdad que estamos felices y contentos. Las alegrías, las alegrías las tenemos todos los días, cuando vemos que tenemos agua en el río, cuando viene la gente, cuando hace sol y hacemos un descenso agradable, la gente es maja y cuando se van nos dan la enhorabuena y las gracias por el buen hacer y la labor que hemos hecho. Otra de las alegrías es que hemos conseguido, por fin, amortizar toda la inversión que hicimos en su momento y hace bastante tiempo, con lo cual ya nos da una tranquilidad y también nos da una obligación de meternos en otro lío, de seguir avanzando y seguir ampliando un poco la opción, o sea, el proyecto. Realmente con el tiempo, pues ya este trabajo se ha convertido para nosotros en un estilo de vida. Todo lo que hacemos ya es enfocado siempre a los ríos y a la naturaleza, los viajes, las vacaciones, siempre tenemos que estar cerca del agua y siempre tenemos que tener el contacto del río y de la naturaleza. Hemos viajado siempre en invierno, en primavera, intentamos hacer viajes y siempre tiene que ser un poquito con este ambiente. Entonces, felices y contentos de trabajar en lo que realmente nos gusta y nuestra pasión. Y así de fácil. Bueno, una de las alegrías también, claro, más importantes que tenemos es que con este trabajo hacemos amigos, hacemos amistades todos los días. Entonces, vemos cómo gente a lo largo de los años nos va visitando, que siempre nos están pidiendo cosas nuevas, que siempre al final nos convertimos en una gran familia. Además ahora con las redes sociales y un poco este tema tecnológico ya estamos todos más enlazados y más comunicados. Uno de los retos que tenemos es, a raíz de las demandas que tenemos de nuestros clientes, que ya son amigos, es ir innovando. Entonces, todo evoluciona, la verdad que bastante rápido. Van saliendo nuevos deportes, van saliendo nuevas opciones con diferentes materiales. Y entonces, por supuesto, estamos obligados y lo estamos a investigar, a diseñar nuevas actividades, nuevas formas. Y yo creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo. Estamos además contentos de poder hacer esto porque realmente nos gusta muchísimo, lógicamente. Y bueno, ahora mismo ya estamos diseñando nuevas opciones para el año que viene, por ejemplo, con el tema del embalse. Bueno, el turismo activo o turismo deportivo en Cantabria es hoy ya un sector muy importante. Está consolidado ya con más de, bueno, pasaremos ya más de 200 empresas que se dedican a estos temas. Nos encontramos en H2 Sur, ya venimos de otras regiones y hemos visto un poquito cómo ha ido un poco el desarrollo. Y en Cantabria nos encontramos con que es la región de España en la que todavía no hay una legislación, una regulación de este sector. Que es lo que estamos solicitando ya desde hace tiempo. Para eso es muy importante que la administración también cuente con dichas empresas para ver las necesidades formativas y etc. En H2 Sur ya nos preocupamos, ya hace bastante, por supuesto, en titularnos, en hacer los cursos pertinentes y profesionalizarnos, por decirlo de alguna manera. Lo que vemos es que en Cantabria no llegamos a esta dinámica de todas las empresas y vemos que, bueno, que no se están haciendo las cosas como se desearían. Por eso solicitamos que de una vez por todas se regule el sector y se profesionalicen los guías, monitores o profesionales que están dedicados a estas labores. Entonces, es muy importante si queremos dar calidad y si queremos dar seguridad al visitante. Y yo creo que va a ser decisivo en el futuro para dar una oferta de calidad. No como ahora que no llegamos a la calidad deseada. Pero no es el caso de vuestra empresa que sí que reúne... Por supuesto, en el caso de nuestra empresa ya llevamos ya muchos años, ya. Y resulta que nos hemos preocupado por la formación siempre y en este caso nosotros somos profesores de la Escuela Nacional de Entrenadores, por ejemplo, de piragüismo. Y dedicados un poquito al tema formativo. Hemos dado ya bastantes, bastantes cursos de guías y monitores. Simplemente eso, solicitar por fin, de una vez por todas, que ya se profesionalice y vayamos a un fin. Gracias. 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 Gracias.